Fórmula, tu salud. Ya está con nosotros en esta su sección de Fórmula, tu salud, el licenciado en terapia física, Ivo Román. Amigo Ivo, bienvenido, qué bueno que estás aquí con nosotros. Amiga, ¿Cómo estamos? Buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá, ya ya hace calor también, ¿Eh? Sí, acá arriba sientes calor. ¿Por favor? Ya no hace tanto frío. Bueno, es más fresco que otras zonas de de Cuernavaca y de la zona metropolitana, pero pues ya después de las cinco de la tarde se empieza a sentir fresquito, pero sí, sí se siente calor en la tarde acá también ya. Sí, ¿Verdad? Sí. Como que ya va a comenzar, está bien, está bien, para que haya mucho ejercicio, no hay pretexto ahora sí para nadie, amiga. Pues a las albercas, como dice Ivo, y a trotar, y al gimnasio, todo. Para que no haya pretexto, ya viene el calorcito. Sí. A mucha gente no le gusta, pero también se goza. Claro. También se disfruta muy bien. Yo sé que se suda más, no por eso perdemos grasa, ¿Eh? Recordemos siempre mucha gente piensa eso. No soy nutriólogo, pero lo sé, no perdemos grasa sudando, no se vayan a emocionar. Pues hablando justamente Ivo, de cómo perder grasa, hay personas que lejos de perder grasa, están buscando tonificación. Hay, son las menos, hay que decirlo, en una sociedad como la mexicana, personas muy delgaditas que quieren tonificarse, y mandaron una duda específica aquí al noticiero, para preguntar si los pilates eran recomendables para ganar tono muscular. Yo creo que es lo mejor, amiga. Hablamos de tono muscular. Ok. No hablamos de de una hipertrofia muscular quizá, no hablamos de cosas extremas, hablamos de un tono muscular. Y recordemos que mucha gente piensa solamente en bajar, en bajar de peso, bajar grasa, y como y como y como vemos mucha gente, hace falta también tonificar. Una vez que bajan de peso, hay que tonificar, de hecho la tonificación muscular debe de ser siempre, ya sea en etapa de baja de peso, ¿No? Tienen, tienen que hacer ejercicio. ¿Y de qué manera? Un ejercicio obviamente muy suave, como el tema de hoy, que platicamos, platicamos justamente, que prometí que traía este día, el pilates. El pilates es un ejercicio realmente muy, muy eficaz para el tono muscular, ya que su base es el ejercicio isométrico. ¿El isométrico qué es? Es la es mantener el músculo en tensión durante ciertos segundos. No es únicamente una pesa que subes y bajas, y el trabajo realmente no es lo adecuado. Para que un músculo realmente trabaje y se fortalezca, tenemos que trabajar cierta, cierto tiempo la contracción muscular. Y justamente la base de pilates es el trabajo o el ejercicio isométrico. Pues ahí está. Suena complicado ejercicio isométrico. Explícanos un poquito, Ivo, ¿a qué te refieres con el término? A ver si no, no enredo un poquito. Se compone, todo ejercicio se compone de dos factores. Uno, uno concéntrico, excéntrico, que son los justamente isotónicos. Vaya, regreso. Esotónicos se divide en dos, excéntricos y concéntricos. Ok. Esos son los que dan lo clásico, el movimiento, el mover, las hagan de cuenta en el gimnasio, ¿no? Las pesas, hagan de cuenta, subimos la mancuerna y bajamos con el conejo, ¿no? Ese es el trabajo isotónico, que se divide en dos, concéntrico y excéntrico. Y el ejercicio isométrico, de hecho, ese es la base de la fisioterapia o de la rehabilitación y también del pilates. Es mantener. Ok. Imagínate que tienes una, bueno, te la pongo fácil, una plancha. Ajá. Sabes que es una plancha, un trabajito físico de plancha, ¿no? La plancha es un trabajo isométrico. Ya. A tu abdomen. Porque tú te ponen en posición de plancha y tienes que mantener ciertos segundos. Ajá. Ese es un trabajo isométrico. Ya. La isometría es un trabajo muy eficaz y de hecho, ese es, para mí, es el más dócil para la gente de tercera edad o para comenzar a gente que no hace ejercicio. Como no mueves la articulación, sino solamente mantienes la tensión muscular, entonces te da que tu articulación no se, no, no roce tanto huesito con huesito, sino te da básicamente el mantener la tensión muscular sin que haya ningún desplazamiento articular. Ya. Y esa es la base también del pilates, justamente, por consiguiente es eficaz. Ya. Ah, pues ahí está, desde luego, la explicación de un especialista con respecto a la efectividad que tiene, la respuesta concreta sería sí, si es altamente recomendable para tonificar los músculos este tipo de ejercicio. Obviamente, como hemos dicho ya no hace mucho tiempo, amiga, todo ejercicio, el que sea, es importante tener una guía especialista en eso. Alguien que, si no son oficios, si van a un gimnasio, un centro de entrenamiento, la gente que te enseñe los ejercicios, o te los muestre, tiene que ser gente realmente que sepa entrenar para que no te lastimen, ya que mucha gente, lamentablemente, buscan ayuda y se van a internet a ver ciertos videos, y de hecho me llegó una pacientita ayer, mamá, una muy amiga mía, se lastimó sus rodillas haciendo ejercicios porque ella quiere entrenar. Ya. Pero la guía no está adecuada, de hecho, ya le comenté ayer que se equivocó, porque buscó, buscó de internet, cosa que no es así las cosas, ¿no? Es complicado que de repente agarres solamente tu propia rutina sin saber qué es lo mejor para para Liz, para Ivo, para Juanita, todo mundo somos diferentes. Pues ahí está, entonces hay que buscar, como siempre nos recomienda Ivo, el ejercicio adecuado para cada persona, y eso solo se puede dar estando frente al especialista, ¿no? No es, porque bueno, como tú dices, en internet circula un montón de información, incluso las dietas, ¿no? Sí. Porque todo mundo cree que puede bajar una dieta de internet y aplicarla, y a veces tenemos ciertas complicaciones de salud, o tenemos ciertos parámetros que respetar de nuestro cuerpo, que solo el estar frente a un especialista nos puede despejar todas las dudas y ver si es recomendable para cada persona. Sí, hace hace un tiempo, no sé si tenga tiempo de. Sí, sí, sí. Llegó una amiga de mi mamá, setenta años, una señora este, que busca estar en forma. Uh-huh. Y siempre hay que estar en forma, siempre hay que buscar. Claro. No porque seas mayor de tercera edad, dejes de entrenar, ¿no? Entonces la mezclaron junto con, pues con jóvenes, ¿no? Uh-huh. Sí. Obviamente, pues la señora no aguantó. Sí. Y su espalda le protestó y sociática le alegó más. Entonces, ahí es cuando dice, no, no, espérenme, no es lo mismo trabajar con un chavo, una chava de veinte años, veinticinco, que con alguien de setenta años. Uh-huh. Tenemos que adecuar el trabajo, si están en un grupo, tenemos que adecuar para cada quien el trabajo físico, ¿no? Sí. ¿Sabe qué, señora? Usted no va a hacer esto, usted hágale así. Yo no, por ejemplo, Ivo no puede brincar la cuerda, porque tengo tres hernias, como ya todo el mundo sabe. Sí. ¿Y qué hago? Hago sentadillas y no brinco la cuerda, o hago un poco de este, este, de trote en mi lugar. Sí. Para no brincar la cuerda. O sea, la idea es que que se haga el ejercicio, pero no dañando nada. Es importante. ¿Qué? No dañar. Pues ahí está. Hay que tener cuidado con el tipo de ejercicio que se elige para evitar también lesiones y complicaciones. Hay que tener cuidado cuando, pues, tomemos en cuenta nuestras condiciones físicas, de edad, de complexión, problemas de salud que podamos traer, Ivo, porque también eso es más que indispensable. Sí, y es que a veces para eso como que no va a pasar nada. Sobre todo las amas de casa mayor de la edad, la gente mayor, amas de casa, son un poquito renuentes a que me duele, pero no, pero estoy bien, sí puedo. Y no, o sea, recordemos que ya no es igual tercera edad a los veinticinco que se casaron o que entrenaban, ¿no? O sea, tenemos que adecuar el trabajo físico tanto en hogar como en el deporte. Pero siempre realizar el ejercicio, eso es una constante, no dejarlo nunca, y si nunca lo han hecho, busquen, busquen la manera de que se entrene adecuadamente. Bien, pues ahí la recomendación. ¿Cómo te encuentran en redes sociales, Ivo, para que la gente contacte y pueda plantearte tus, las dudas de manera directa? Sí, amiga, Ivo Terapia, Facebook e Instagram, y la clínica, la página Fisiomorco Ernavaca. Fisiomorco Ernavaca, Ivo Terapia, y por favor escriban si tienen alguna duda o algún tema que gusten que demos, por favor, escríbanlo y con gusto lo armamos, lo damos para que sepan el tema adecuadamente. Bien, muchísimas gracias a Ivo Román, licenciado en terapia física y titular de esta sección de Fórmula Tu Salud. A ti, amiga, muchas gracias, que estés muy bien. Igualmente, Ivo. Gracias.